Bueno Ya empezó Esto ya empezó Les pedimos un botón check, pero les valió un pont check Así que, directamente ya los vamos Alos, chingarazos, alos, vergadosos Y vemos rápidamente Potter quitándose el stock Ok Nooo, si es botón check Y se cancela todo Jajajajaja, hijos de la verga Un botón check más ¿Dónde está? ¿Y yo? ¿Dónde está? ¿Qué tal que me trató de ver? De hecho, podríamos ya hacer eso, güey. Sí, ya, ya. ¡Es bueno! ¡No, no, no, no! Es para que esté colgado y no tengamos... Pero como lo metemos, güey, si lo sacaste para... Finalmente, ya podemos empezar esta Winner's Final de dobles aquí en LFC. Hola. Hola. Sí. 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Defiñe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Team Battle! Rock Coluquenna youkill Pintididi 3 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 2, GO! 2, GO! 1, GO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!